Y en algún otro momento también le dije, oiga, pero si hay algo así terrible, terrible en el país y también en estas pláticas. Dijo, no, pues si es, digo, y yo le dije, la patria es primero y me dijo, sí, la patria es primero. Pero son pláticas que tenemos en, pues en esta transición histórica que estamos teniendo porque, pues con el presidente López Obrador tengo el privilegio de que nos conocemos desde hace tiempo. Pues hemos trabajado casi 24 años. Entonces, mucho tiempo yo regresé a la universidad a trabajar, de ahí era mi trabajo esencial, pero nunca dejé de participar en el movimiento. Entonces son pláticas que tenemos que no tienen nada que ver con esto de nuestros adversarios que dicen que López Obrador va a tener su teléfono rojo desde Palenque para darme instrucciones todos los días de lo que tengo que hacer. Gracias.